La educación es una herramienta que nos permite, a través de los conocimientos sobre las causas e impactos del calentamiento global, promover estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. El éxito de las políticas que se están diseñando para mitigar el cambio climático depende, en gran medida, de los conocimientos que tenga la población. En este sentido, la educación primaria y secundaria proporcionan buena parte de esta información. Un aspecto relevante del cambio climático es su carácter multidisciplinar y, como tal, debe ser abordado por la comunidad educativa. Sin embargo, tradicionalmente, la enseñanza del cambio climático se ha limitado a una perspectiva científica dentro del currículum de geografía o de ciencias de la naturaleza, pero hoy en día se debería tratar en el aula como un problema de carácter multidisciplinar. En este contexto, es importante enfocar parte de la educación sobre el cambio climático hacia las posibles soluciones. Conocer estas soluciones hace posible que dejemos de ver el cambio climático como un asunto deprimente y sin salidas, para empezar a concebirlo como un formidable reto social sobre el que es posible intervenir. Además, este enfoque facilita abandonar la autoimagen de meros afectados para pasar a sentirnos actores. El término educación ambiental fue utilizado por primera vez en 1948 por Thomas Pritchard durante una reunión de la UICN en París. Thomas Pritchard sugirió cambiar la expresión educación para la conservación por educación ambiental y, de esta manera, implicar tanto a las ciencias de la naturaleza como a las ciencias sociales. Los organismos internacionales asumieron con entusiasmo el nuevo término de educación ambiental. Entre los objetivos principales de la educación ambiental se encuentran que las personas comprendan las complejidades del medioambiente y la necesidad de que las naciones adapten sus necesidades a un desarrollo sostenible. Que se analicen los problemas ambientales de manera interdisciplinar, pero de tal manera que se dote a los estudiantes de las herramientas necesarias para perseguir su resolución. Adaptar los contenidos de la educación ambiental a las características y necesidades de los alumnos, adecuando los sistemas educativos a una visión sostenible de desarrollo y al respeto de la vida y el ambiente. Recurrir a nuevos enfoques y a la metodología innovadora que permitan una transmisión de conocimientos adecuada y un intercambio de información global. Distinguir claramente entre educación formal y no formal, con objeto de desarrollar una comprensión de los problemas ambientales cada vez mayor en el gran público. Y, a la vez, formar a especialistas de determinadas profesiones destinados a ejercer sus actividades resolviendo dichos problemas. La educación ambiental se desarrolla normalmente mediante programas. Un programa de educación ambiental consiste en programar toda una serie de acciones, ejercicios y estrategias que una comunidad educativa debe realizar para lograr los objetivos de educación ambiental propuestos en el contexto escolar. Debido a esto, una de las características más importantes de un programa de educación ambiental es que debe ser estratégico, puesto que no persigue solo quedarse en una declaración de intenciones, sino que se pretenden conseguir objetivos concretos. Según nos encontremos en un contexto reglado o no, esto es, según que sea educación ambiental formal o no formal, las actividades educativas son distintas, pero claramente complementarias. Se define la educación ambiental formal como aquella educación regulada, con un carácter intencional y planificado, que se lleva a cabo en un espacio y un tiempo determinados. Así, existen contenidos de educación ambiental en el currículo oficial de la mayoría de los países. Por ejemplo, en España, los distintos currículos de educación primaria incorporan, por ley, elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, concentrados principalmente en las asignaturas Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Valores Sociales y Cívicos. Por tanto, un tratamiento multidisciplinar. En el documento que acompaña este vídeo, puedes ver el análisis de los contenidos de educación ambiental del Currículo Oficial de Educación Primaria en España, así como una recopilación de los contenidos relacionados con el cambio climático por asignaturas. La educación ambiental no formal, por otro lado, es aquella educación que no está ligada a un currículo oficial y, por tanto, no conduce a la obtención de un certificado o título oficial. La finalidad de la educación ambiental no formal es conseguir una sensibilización en las personas, de manera que, con la información recibida, estén dispuestas a participar en la resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, esto no implica necesariamente un cambio en la conducta de estas personas, por lo que es necesario planificar actividades específicas para trabajar las actitudes y los comportamientos de las mismas. De entre los tipos de actuaciones que realiza la educación ambiental no formal, destacamos actividades de ocio y tiempo libre, campañas de sensibilización, organización de grupos de trabajo, información en medios de comunicación, realización de jornadas, cursos, seminarios, apertura y gestión de centros de interpretación ambiental. En este vídeo hemos visto el papel destacado que juega la educación a la hora de proponer estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. También hemos señalado las diferencias entre educación formal y educación no formal. Gracias por vuestra atención. En el siguiente vídeo veréis un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este curso sobre el cambio climático.